En noticias internacionales crece la indignación en Perú por el vacuna gate. La canciller Elizabeth Astete reconoció haberse vacunado el 22 de enero antes de iniciar la jornada de inmunización al personal de primera línea y renunció a su cargo. Por el mismo motivo salió del gobierno la ministra de salud Pilar Mazzetti. Perú es uno de los países de América Latina más afectados por la pandemia con más de 1.24 millones de contagios y 43.880 muertes. No hay vacuna para todos y no alcanzó ni para los trabajadores de primera línea. El expresidente Martín Vizcarra aseguró su inmunización y la de los suyos desde octubre semanas antes de ser destituido por el Congreso peruano. Como una bola de nieve siguió creciendo el vacuna gate, ya no solo alrededor de Vizcarra, sino en el actual gobierno. Es que todavía se desconoce cuándo empezará la vacunación para el resto de grupos después de los trabajadores de primera línea que empezaron a ser vacunados el 8 de febrero. Funcionarios que habrían abusado de un ensayo clínico para vacunarse a sus familias y entorno cercano. Germán Málaga, el médico quien estuvo encargado de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm, señaló al expresidente Martín Vizcarra y aseguró que el exmandatario le pidió que lo inmunizara junto a su esposa en el momento en que avanzaban los estudios entre 12.000 voluntarios. Esta vez nos pidieron tres vacunas. Entonces fuimos con las tres vacunas y nos pulamos entonces ahí al presidente, a su esposa, y no sabíamos a quién era la tercera persona y resultó que era su hermano. En eso consistió el procedimiento. Vizcarra aseguró haberse presentado como voluntario para el ensayo, pero el médico Germán Málaga contradijo esta versión del expresidente y aseguró que él sí sabía que se trataba de una vacuna activa y no de un placebo. Además, que tampoco eran voluntarios del ensayo. Una lista de más de 400 personas que incluye al médico personal de Alberto Fujimori, el nuncio apostólico Nicola Girasoli, rectores de universidades y hasta conductores de funcionarios. Por ahora, la Fiscalía peruana investiga si la lista de funcionarios vacunados en secreto, ya sea de esta o de la administración anterior, aumenta, igual que el escándalo y la indignación que sigue ocupando las portadas de prensa.